Fue dejado, en otra información don Luis, breve, fue dejado en libertad ayer por la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, el cubano Julio César Llorente, dijo la corte que fue apresado de manera ilegal, sin la orden de un juez, tenía, estaba apresado desde el 9 de agosto, o sea que tenía más de un mes detenido de manera irregular, todo eso sucedió en el día de ayer, o sea fue dejado en libertad pura y simple, o sea no tiene nada pendiente con la justicia dominicana, la verdad es que la justicia dominicana es una justicia extralimitada. Por cierto, se declaró en extinción, extinción, el caso de los tucanos, vaya usted a ver, eso y todas esas informaciones tendremos el lunes, me despido a un café, vamos a tener una entrevista central hoy, sumamente interesante, me place mucho esta entrevista, porque, muchas gracias, porque dentro de este ambiente, yo pudiera decir que la vida continúa, el país se sigue desarrollando, esto es un tropiezo que uno espera que sea momentáneo, en el caso de Haití, que no se pueda producir nada inesperado, estamos preparados, pero la vida continúa.